Tehuel de la Torre salió de su casa, en San Vicente, el 11 de marzo del 2021. Iba a una entrevista por un posible trabajo en Alejandro Korn. Desde entonces no se sabe nada de su paradero. Se inició una causa judicial y hay dos detenidos, el posible empleador y otro hombre. Tehuel era un joven trans. Casi un año después de este hecho, la comisión organizadora de la marcha por el orgullo de Diney Cochea se reunió en un parque de la ciudad y la asamblea decidió, además de otras cuestiones, hacer un mural preguntando dónde está Tehuel. Un vecino indignado que pasó por el lugar sacó una foto y a raíz de esa foto, Pierina Nocetti tiene una causa penal. Pierina es artista, es militante, es lesbiana, es militante por los derechos de las diversidades sexuales. Y está acá con nosotros para contarnos un poco su historia y cómo llegó hasta acá. Pierina, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero ponemos como un poco más en tema, ¿no? Yo conté sucintamente lo que pasó, pero... Estaba en mi lugar de trabajo unos días después de la marcha del orgullo, después de que se había hecho el balance, y yo estoy mal categorizada desde el momento que entro a trabajar, estoy mal categorizada. Entonces cuando me llaman pienso que es para darme la categorización, por lo cual vengo luchando y también vengo luchando con mi gremio para que me categoricen. Y cuando me acerco a la oficina, me atienden en un pasillo, ahí me pareció medio raro, y me dan un expediente. Y me dicen que lo firme, que lo tengo que firmar sí o sí, y en ese expediente me contaban de una denuncia que había realizado una abogada de la municipalidad, diciendo que yo había pintado este mural, con una foto de espaldas de tres personas. De ahí me voy a mi casa, muy angustiada, y a los días llega una notificación de la justicia de que me iniciaron una causa penal. ¿Qué implicancias tiene una causa penal? O esta causa penal en particular, ¿sabes vos? Esta causa penal es una causa que primero se archiva, no le dan lugar en el juzgado, porque no hay ninguna cámara donde diga que soy yo esa persona que está ahí, y se archiva. Después de unos meses, esta causa pedido de la municipalidad de Necochea, seguramente se desarchiva. Y desde ahí empieza un proceso en donde a mí me imputan por daño agravado al patrimonio. En un lugar donde está totalmente rayado. Es un lugar donde tiene montones de leyendas, inclusive una semana después de que a mí me hacen esta causa, felicitan a una de las personas que pintó algo ahí, en un medio local. Todas las cuestiones que tiene, ahora recién hay leyendas políticas, pero tiene hasta esvásticas, o sea, es un lugar que vivió rayado siempre y está súper rayado. Pero bueno, ninguna leyenda de las que tiene es con un tinte político, y mucho menos pidiendo por un desaparecido en democracia. Bueno, nada, mucha angustia en el momento, mucha incertidumbre que iba a pasar con mi trabajo. Bueno, y así me lleva hoy hasta esperar el juicio oral y público, el 6 de marzo. El 6 de marzo ya tenés fecha de... Sí, tengo fecha de juicio el 6 de marzo. Es el inicio de un juicio oral y público que es un disparate, porque la única prueba son tres personas de espaldas y mis empleadoras, mi empleadora y otras dos personas más del municipio de Necochea que dicen que soy yo esa persona que está ahí. Si uno se imaginaría que por una pintada puede haber una contravención municipal, una multa, pero una causa penal... Sí, una causa penal y llevarlo hasta tan lejos, y también con los costos que esto tiene para el Estado. También, o sea, no... O sea, son... Yo creo que también Necochea es un municipio muy... Las personas que están hoy en Necochea son unas personas bastante conservadoras las que están a cargo del poder, y también creo que ese tipo de personas... No sé si les gusta mucho lo que es el activismo político y mucho menos el activismo de las disidencias. Necochea, no sé, es un lugar donde no se cumple el cupo laboral trans y justamente lo que yo estoy luchando es para que se cumpla el cupo laboral trans y no estaría mencionando a Tehuel y no me parecería súper espantoso lo que pasó. Y bueno, eso, la persona trans que estaba en la mesa de entrada, la primera semana que entra este gobierno la saca de mesa de entrada y esa persona termina renunciando. Otra compañera lesbiana también la echan cuando entra este gobierno. Y bueno, hacer tipo cambios en lo que es el activismo adentro de la municipalidad y desactivarte, o sea... Justamente tuviste también ciertas reprimendas o consecuencias por la cuestión de la causa penal en tu juego laboral. Claro, en mi lugar de trabajo, yo trabajo en un programa que se llama Barrio Cultura y si bien mis compañeros, muchos de ellos me apoyan, y el trabajo es un trabajo social donde vos vas al barrio y haces una merienda y talleres de arte. Y talleres de arte que van cambiando semana a semana, es un trabajo muy lindo, pero para hacerlo con esta cuestión de, bueno, materiales y tal, poniéndonos solo los materiales. Entonces, bueno, empezó como a hablarse un poco más también a partir de que pasa esto, de que faltaban materiales, de que faltaban meriendas, y bueno, se tuvieron que poner un poco las pilas con eso. Pero, nada, es durísimo que tus propios empleadores te acusen de algo y lleguen tan lejos. Es durísimo. Y nunca me categorizaron, aparte. Sigo en categoría 1, que es la categoría, la primer categoría, que es limpieza, ellos dicen como que estoy en eso. Y no, me perdieron muchas veces el expediente. ¿Tus compañeros están en la misma categoría? No, todos mis compañeros están en una categoría más alta, en categoría 4. Yo soy la única que está en categoría 1 y de todo lo que es el grupo de Barrio Cultura, que son 21 personas, a la única persona que categorizaron mal. Pero bueno, voy a seguir luchando para categorizar. Hay una selección. Hay algún tipo de saña o algo de eso. Pero bueno, es así. No les gusta para la participación. Pieri, ¿cómo llegan a marzo con la causa? ¿Qué expectativas tenés y qué puede ocurrir? Bueno, todavía no sé qué puede ocurrir. Yo tuve una... Antes de esto tuve una especie de audiencia, que no era una audiencia, porque en ese momento íbamos a esperar una audiencia virtual y se hizo una movilización afuera del juzgado y me llamaron a una audiencia en vivo con el fiscal. En ese momento, no sé, para mí fue rarísimo porque cuando te estás preparado para algo virtual, después es en vivo y todo eso, también te tenés que preparar de otra manera. Pero bueno, ellos lo que quieren es que yo repare, que yo repare algo que yo no rompí nada. Entonces no puedo estar reparando algo que no rompí. Y también ellos como que quieren que yo me haga cargo a título personal de algo que es colectivo. Y como que no entienden que hay causas y cosas que son colectivas, que no soy yo, Pierina Nocetti, solamente en todo el país pidiendo por Tehuel, cosa que ni saben el nombre de Tehuel, cosa que a mí también me llaman con otro nombre. Y bueno, todas esas cosas de presión, de dale, vení, firmá, que te haces cargo y que vas a reparar el lugar y pintás el mural en otro lado. Y bueno, un poco de ese lugar donde se habla en otro idioma, porque el idioma de lo que es juzgados, legal y todo eso, es re difícil y sos totalmente ignorante. Entonces, como... Vos sos artista. Sí. Contanos un poco de tu arte. Bueno, en este momento, en un momento estuve más parada, ahora seguí haciendo arte, hago arte con todos los residuos que encuentro en la costa de Necochea, a veces un poco en solitario y a mí me gusta un poco más lo que es un arte más grupal, pero bueno, hago eso, canto también en una banda, seguí cantando, canto en una banda que se llama Me Destruye y en otra que se llama Dish. Y bueno, sigo cantando, sigo haciendo cosas, ahora estamos abriendo un ministerio, porque como todo cierra, nosotros abrimos, porque somos contreras y es el ministerio de la pavada y vamos por el derecho al ocio, a luchar eso del ocio, a hacer pavadas para que un poco pasar esta realidad que tampoco es linda. Entonces, bueno, vamos en esa. Bueno, abogamos porque el ministerio de la pavada tenga una buena gestión y porque el juicio de alguna manera se cierre y la verdad es ridículo que el Estado distingue todos estos fondos para criminalizarte mientras tanto no sabemos nada de Tehuel. Sí, eso es durísimo. Eso es durísimo, que se movilice algo a dos años, una causa en contra de una persona que pregunta por una persona desaparecida y a esa persona desaparecida la causa esté bastante parada. Y si miras a algo mejor, porque también se cierra el ministerio de las mujeres, generosidad, entonces cuando se cierra eso ya un poco menos se va a buscar y, bueno, preocupante. Pierlina, volviendo a la causa, ¿esta causa puede sentar precedentes para otros compañeros, compañeras que estén en una situación similar? Sí, la causa puede sentar precedentes y es lo que quieren, creo que es sentar un precedente para esto, para que no exista el derecho de la lucha. Y también, nada, quería rescatar de que hay organismos que apoyan mi causa, como el CELS, como la Comisión por la Memoria, como Acajata, que también se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional. Hay mucha gente que me está apoyando y muchos organismos que me están apoyando en esto, no solo con amicus, sino también con una palabra y con estar apoyando, porque, nada, la comunidad en Necochea, la comunidad LGTB en Necochea es chica, pero bueno, estamos también ahí y también eso, no queremos que se siente ese precedente de criminalizar la lucha. ¿Qué están pidiendo al juez entonces? Y estoy pidiendo como que desestime el juicio, que dé por nulo el juicio, que me absuelvan, que no pongan energía más en esta causa, se lo pido al juez Giuliano, al fiscal Cipolletti, y bueno, espero que lo revean, que revean lo que es la causa. Por vos y por todos. Por mí y para esto, para que no sienta un precedente, para todas las personas que, nada, que quieren expresarse por el derecho también a la expresión. Bueno, Vieri, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.